¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda a su amigo y servidor Luis Martínez Jr. de Jaripeo Premium. Aquí seguimos con estos reportajes, entrevistas, con estas breves noticias. Hoy nos encontramos aquí, domingo 15 de agosto del 2020, en la ganadería San José de los hermanos Gasca. Ya grabamos a la acertija, una de las grandes cartas que acaban de contratar y pues vamos a grabar a su estelar. Un toro que acaba de cambiar de casa, acaba de cambiar de casa a unos escasos 8 kilómetros por ahí tal vez. Un toro antes perteneciente a la ganadería Loma Bonita, su carta más fuerte, de lo mejor que se le ha visto en los últimos años. Y ahora se vino aquí a ganadería San José de los hermanos Gasca, a hacer su carta estelar, su carta fuerte. Como saben el toro fue de lo mejor de la Loma Bonita por años, hasta todavía seguía siendo, pero ahora que fue vendido a su lugar se le ha ocupado por el Cascabel. Y aquí anda este gran ejemplar, ahora despuntando, esperando su turno para debutar con la ganadería San José de los hermanos Gasca. Como saben este ejemplar viene allá de la Sierra del Vergel, allá en la ganadería San José de Buenavista, los afamados corbatas. Los otros que tienen su señalización ahí, con su arraje pues ahí una corbata ahí, un corte que les hace algo similar a una corbata. Como saben en México nada más hay dos ganaderías que hacen esto, piedras negras y San José de Buenavista. Nada más que cada una hace su corte, su forma. Unos de arriba para abajo y otros de abajo para arriba. Y pues aquí están mis amigos, esperando ver el debut de esta gran carta. Ahí le mando un saludo a mis compas de la ganadería San José. Enhorabuena por sus inversiones, están echándole, echando la casa por la ventana, están aventando golpes ahí con mediáticos, ¿verdad? Comprando toros muy buenos, comprando de lo mejor que hay en Michoacán, como el Acertijo, de lo mejor que hay en Guanajuato. Como el Poseidón y pues falta ahí, me comentan que siguen, siguen con las nuevas contrataciones. Así que los invitamos a que sigan de cerca esta ganadería. Y pues gracias a toda la gente que nos apoya. Ahí le mandamos un saludazo a toda la gente que nos apoya desde México, Estados Unidos, Yucatán. Yucatán ahí nos siguen mucho ahí. Saludos para mi compas Saúl Jiménez, para Ámbar Zapata, a su amigo Luis Luis Martínez. Y pues, ahí comenten a mis amigos que otro toro les gustaría que fueran a visitar. Como saben, estamos tratando siempre de ir a los lugares donde están las cartas fuertes. Ahí donde están los toros del momento, ¿verdad? Y pues ya para finalizar, recuerden que mañana hay tres jaripeos. Hay un gran jaripeo en la divertida de Jofre. Súper jaripeyazo. Mañana también hay jaripeo ahí en las dos caminos. Toda la corría de Laguna Seca. Un jaripeo impresionante. Ya el paraíso de los jaripeos, más de seis meses descansado. Imagínense cómo va a ser a poner la plaza. Será un lleno total. Será un llenazo. Y pues también acá tenemos un eventazo en Michinelas. Un torneo, el torneo a los mil dólares. Y le mando un saludo a mi compa Antonio Mancera. Y va a haber un jaripeyazo. El mejor torneo se va a llevar mil dólares. El juez va a ser don Ángel Patiño. Para que no haya fallas. Para que todo sea legal. Y lazan las reinas de Guanajuato. Ahí les mando también un saludo. Y la mejor de las suertes. Ahí también ya ven que han estado entrenando. Y han sufrido hasta percanzos. Es como nuestra amiga Fernanda Mendoza. Ahí que sufrió un percanzo, hombre, lamentablemente. Pero ya va de recuperación. Y pues tenemos entendido que mañana van a... Va a haber refuerzos, ¿verdad? En las reinas de Guanajuato. Ahí les mandamos un saludo. Y la mejor de las suertes. Nos despedimos mis amigos. Y gracias por apoyarnos.